Ahora Tú me pierdes la razón No digas nada Siempre, siempre serán los dos Sabemos Era una noche Era una strada Que siempre serán Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me siento nada Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me siento nada Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me encuentro más Te abençoado y ahora Do mismo que hay él Que siempre será Yo pienso que hay él Lo mismo que hay él Lo mismo piensas Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no te veo más